¡Ajá! Tercer Cielo, Redimido, ¡Ja! 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 ¡Aleguz! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¿Cuántos están locos por Jesús? Ya, ya, ya estoy lleno ¿Qué? ¿Cuántos están locos por Jesús? Ya, ya, ya estoy lleno Levanta la mano si te sientes loco como yo Ya, ya, ya estoy lleno Levanta la mano si te sientes loco como yo Ya, ya, ya estoy lleno Si tú sientes gozo, exprésalo Si te sientes contento, manifiéstalo Yo no podría callar lo que Dios me dio Así que vamos, canta con toda tu voz Si tú eres aburrido, fuera de aquí El que no quiera gozosos, este tiene que ir Así que ponte lo que no te quedas ahí Canta, 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 porque Dios está aquí Ahora escuchen lo que te decía, lo grabó Un ritmo que según algunos no es de Dios Oigan mi hermano, ¿cuál Biblia usted leyó? La hoja del Salmo 150 la arrancó Ahí te manda, que canta, que danza, que la ves A ningún ritmo limitarte Tú crees que en el cielo sólo habrá baladas Yo también en reggae se canta ¿Cuántos están locos por Jesús? Ya, ya, ya estoy lleno ¿Qué? ¿Cuántos están locos por Jesús? Ya, ya, ya estoy lleno Levanta la mano si te sientes loco como yo Ya, ya, ya estoy lleno Levanta la mano si te sientes loco como yo Ya, ya, ya estoy lleno Locos pero locos de remate Llegan los que siempre ganan el combate Ya tú sabes quién está en el bate El que no pierde ni que de empate Rújate como León, defiendo tu posición Eres un hijo del rey de Sion Lucha con precaución Cumpla con tu misión Como un loco, loco, loco en acción Huya, vamos a gritar aleluya Brincas a la mano, la victoria es tuya Al enemigo más vale que huya Porque llegó mi patrulla Prende el vuelo, que nadie te tome el perro Lucha bien fuerte y gana este duelo Estos locos tienen consuelo Tienen su manicomio en el tercer cielo ¿Cuántos están locos por Jesús? Ya, ya, ya estoy lleno ¿Qué? ¿Cuántos están locos por Jesús? Ya, ya, ya estoy lleno Levanta la mano si me sientes loco como yo Yo, 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 estoy lleno Levanta la mano si me sientes loco como yo Yo, 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 estoy lleno El mundo no puede darme Lo que Dios quiere brindarme Lo que hay en mi corazón Es fuego que descendió Yo lo siento Quema, quema, quema por dentro Quiero danzar y cantar Quiero reír y gozar Acércate, contágiate Llénate de Dios, decidete Llénate de Él Llénate de Él Él te da su amor y su poder Porque esta fiesta Ahora acaba de empezar Alza tu mano y tu voz Y cántalo para Dios ¿Qué? ¿Cuántos están locos por Jesús? Yo, 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 estoy lleno ¿Qué? ¿Cuántos están locos por Jesús? Yo, 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 estoy lleno Fe y obra You know JCR Desde el cielo Home, 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 home And a ____ oct Y el que no canta basura ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!